Siento un vacío muy frío por dentro mi amor Cuando te fuiste te robaste mi corazón Me quedé loco de tanto pensar y pensar Miré al infierno pero me tengo que vengar Siento un vacío muy frío por dentro mi amor Cuando te fuiste te robaste mi corazón Me quedé loco de tanto pensar y pensar Miré al infierno pero me tengo que vengar Quiero manchar el vestido blanco de lobo Sé que el altar de Dios es santo pero mi amor Cien invitados y todos tendrán que mirar Que nuestro amor va el más allá Quiero que bailemos juntos en el cielo y el infierno Pero sin ese puto el que te ha faltado todo este tiempo de mí Al inconsciente quiso que no fueras pa' mí Danza una danza eterna pero me voy contigo Pero nos vamos juntos llevo tres noches maldita sin poder dormir Solo pensando y pensando que eres para mí La luz del río Camino lento me duele la respiración A mil por horas latidos de mi corazón En el pasillo me vienen recuerdos que es más Prometimos que los dos iremos al altar Te quito el veloz de casa y luego te beso Y has consumado nuevo tu sagrado mi amor Un frío muy intenso se lleva todo mi ser Y hoy no hay razón Y hoy no hay razón Te estaré fiel Quiero que bailemos juntos en el cielo y el infierno Pero sin ese puto el que te ha faltado todo este tiempo de mí Al inconsciente quiso que no fueras pa' mí Danza una danza eterna pero me voy contigo Pero nos vamos juntos Llevo tres noches maldita sin poder dormir Solo pensando y pensando que eres para mí Miro como brillan tus ojos Me recibo a perderte y esta vez para siempre Me he arrepentido y quitarte tu felicidad Te dejaré una familia, puedes comenzar Me despido, me despido pa' siempre Y te deseo suerte y bendigo mi muerte Se la dedico al amor que nunca funcionó A la persona que roto tiene el corazón Y te deseo buena suerte chiquitita Y te deseo buena suerte